Más información www.microsoft.com Este formato Es lo que la raza quiera Waza, rola Chingo ese pinche rola Es un rolo de esa madre Déjame decirte Es un rolo de esa madre Fuera de Wacha fuera de broma es un pinche de rolón de esa madre es un pinche de rolón de esa madre déjame decirte fuera de guacha si no, es un pinche de rolón de esa madre es un pinche de rolón de esa madre es un pinche de rolón de esa madre pero no, también en una hora de esta madre vamos a ver hasta hay un fio de música de hoy yo la puse nada más por qué cuando se las trae a la mañana no te pases de alas vengo a cuatro parezco un pinche pendejo si no, todas estas mamas por querer hacerme rico aquí jajaja ah, esta chida esa música La guitarra que allí es deliciosa Que loco me pongo en el... ¿Qué es eso? Está bien pinche en la cabeza El nuevo que me dio el... Estoy maniando con esto Ay... Accesoria Una mascotita no hay por ahí Ya puedo, puedo tener esas mierdas Ah no mames Ah no te pases de lanza A ver... Tengo ese de perdido Que maníaco Que maníaco está esa madre No sé ni en qué pinche página te... Transmitiendo aquí yo como loco Lo bueno es que tiene esta mierda en el... Y uno no tiene nada Ay si... Pinche puto Ay si... Puta 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 puto Puta puto Eres un puto Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tendré que cambiar esa mierda Ahí si tendré que cambiar Puta Puta Uh, esta que miren aquí también Ok, entonces vamos a ver Olvide a todos los santos Si, que chido Puta Puta Eres un puto Puta No se, se maneja mejor eso No? No esta, no esta en la guiada Ahí no te la receta Este es ranking Baje la música, pensé que no Este es ranking Vamos a ver cuanto se hago Sumo de que rápido Disparame maldita perra Disparame 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 Sumo de Esa es ¿Qué me ponen bots? ¿Qué es lo que esta pasando? Olvide O que van a ser Estas no son bots Si son bots, pero yo no entiendo porqué ¿Qué es ese pedo? ¿Qué pasa este tipo de cosas? 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 ¡Ah! 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 ¡Cordinator! ¡Cordinator! ¿Dónde está? ¿Le queda en la coordinadora? ¿Por qué me mandan bots? ¿Por qué me mandan bots? ¿Le pone el nombre de...? ¡Ah! ¡Cordinator! ¡Ah! Aquí está el pozo, coordinadora! Aquí está el maldito pozo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! Oh! ¡Ah! 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 ¡Aperen, Shalpe! Resulta que va a estar acá No manches ¿Qué es eso? Es como si yo dejara la banda de Argentina No man, qué buena cosa No me dejan buena No me dejan buena Está como en atrás Está como en atrás Está como en atrás Está como en atrás Me puse a que quedas Hinchis 100 estrellas Acá pude maniaco el asunto Es que veo que en el Facebook me corta la... No sé, pero se ve, se ve raro No sé, pero se ve, se ve raro En Twitch es donde puedo ver los mensajes Fade 1 no puedo verlo, perdón Me está mintiendo Este sí es, no es mamada Esta no es mamada Esta no es mamada Dejame decirle No me tiras perdido Es que en el ranking no me dan Juego contra puros... Un casado juego contra puros bots mani Y por eso es que yo no estoy jugando a mi perro Y por eso es que yo no estoy jugando a mi perro Como... Como sobreviviendo Como sobreviviendo Para no tener poder con la vida Para no tener poder con la vida Y por eso es chefe系 Cada vez se ve Ya está ¡Otra vez! ¡¿Cuánto ceará?! Esos Los Los No ¡Aquí! Mola, qué pedo ¿Qué está aquí arriba o qué? ¿Me puede ver? ¿Puede ver o qué? No, no, no puede ver No puede ver ¡Hija la Gardener! ¡Shit! ¡Hija la Gardener! ¡Ni pedo, ni pedo! No se puede hacer nada ¡Ahí vienen los cuervos! ¡Hija la Gardener! Es una foto, ¿verdad? Voy a agarrar la Gardener, 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 que alguien vaya por ella, vaya por ella. Voy a agarrar la Gardener, que alguien vaya por ella. Voy a agarrar la Gardener, que alguien vaya por ella. Voy a agarrar la Gardener y que alguien vaya por ella. Voy a agarrar la Gardener, que alguien vaya por ella. Por favor, es útil. Estamos aquí cerca. No, hijo, no. Quiero bajar la resolución, por favor, hijo. ¿Por qué estamos jugando, hijo? Entonces, bueno. ¿Por qué estamos jugando? ¿Por qué estamos jugando? No, es que todo va a ser pa' nada. Ya, ahí va la... Esta es la coordinadora, chica. Me he estado durmiendo. Me he estado durmiendo. Me he estado durmiendo. A ver. Un puto sueño que tenía. Ya, me he estado durmiendo. Ehhh. A life. Si. Mmm. Dios. ay si... tu... ui 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 ui... ¿Cómo estás? ¿Tú? 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 Vamos a jugar otra partida. ¡Tú! ¡zieres, esperes! no, no 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 no! ¡ fundamentalmente esto! Rejemeicken, exciting. Pura rosa, pura rosa pesaaar Pura rosa pesaaar 30 Pura rosa Costume Pura rosa Pura rosa Pura rosa Embalme El Mccanica Mecanica Mecanica tiene algo El vamo A ver, no entiendo que esta esa madre Ah, si le en balme ... ... ... ... ... ... ... si la mal no tiene nada de costum esta chido ese costum pero no quiero no quiero engañar a este no se que quiero ya ya casi ya casi ya casi ya casi esta bien maniaco este este es la mierda lo voy a dejar que llegue por aqui lo voy a dejar que llegue por aqui lo voy a estar dentro del espejo del pinche maldito jamas de aca de donde va lo voy a dejar que llegue por aqui me voy a dejar en la mía para la mía en la mía para la mía en la mía ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 No, que se puede. Yo no entiendo cual es el problema de este men, porque yo... Yo no entiendo cual es el problema de este men. No entiendo cual es el problema de este men. No hay nadie. Yo no lo tengo, lo huyo. Puta no, lo volvió a agarrar el vato de esto. No hay nadie. El día que vi por el... Muy lejos esto ya. Muy pinche lejos esto. No hay nadie. Ah, la huella. No hay nadie. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! Porque... Yyyy, coordinadora, no hombre... No pasa nada... No, 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 no... ¿Verdad? 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 ¡Vamos! 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 ¿Es el? ¡Suscríbete! 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 424 624 624 724 824 824 924 1124 1124 1224 1224 1224 1224 1224 1324 1324 1324 1425 1525 1525 1625 1525 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la chiste, tiene esta espasa! Tenía el fantasma aquí ¡Costumbre! ¡Costumbre! ¡Costumbre, acáltasas! ¡Costumbre! ¡Habána! ¡Makána! ¡Se va a beciseron! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a poner la otra! ¡Suscríbete! ¡ sheets marítanas芒 heavés! ¡Es recomendable! ¿Quién está en la máquina? Ahora voy a ir por la... Voy a ir por la tabú, dos tabúes Primero pongo uno Voy a ir por la tabú, dos tabúes Voy a ir por la 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 tabúes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué tal abristo, bruja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! No hay una braille No fue la braille, ¿también la persona? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que hacer un buen puntuaje para que me dieran! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.